Hola a todos, yo soy Mariana Quevedo, bienvenidos al último video del año. Vamos a estar desconectados un par de semanas, ya que han sido unos meses de muchísimo trabajo sin parar, pero bueno, a pesar de eso nos sentimos muy afortunados de tener tanto trabajo. Bueno, no vamos a estar completamente desconectados porque vamos a seguir trabajando en el calendario de enero y estaremos planeando nuevos proyectos para el próximo año, para el 2021. Antes que nada, quiero contarles que me siento muy contenta y muy afortunada de todo lo que hemos vivido este año, a pesar de haber sido un año muy complicado. Se nos han puesto retos a todos, estar encerrados, estar alejados de familia, amigos, seres queridos, nos afecta a todos y sin embargo, bueno, aquí estamos más fuertes, más sabios y más experimentados. Para mí este año fue pasar de un canal con 60 mil suscriptores a casi 400 mil y bueno, me siento muy feliz, muy afortunada. Es algo que yo nunca me imaginé que lograríamos. Todos los creadores subimos contenido con la esperanza de que alguien vea nuestros videos y gracias a todo su apoyo, sus recomendaciones y todas sus vistas, este proyecto ha crecido a lo que el día de hoy es. Se está formando una comunidad muy bonita, hay gente que ya se está conociendo de la misma ciudad, que no sabían que estaban ahí mismo y bueno, eso a mí me hace muy feliz, muy contenta. Se están recomendando ejercicios, se están recomendando algunos videos entre ustedes y para mí esa es la idea del proyecto, que haya esa unión entre todas las personas mayores y que quieran mantenerse activos. Sé que para muchos el uso de las nuevas tecnologías no es nada fácil y sin embargo, hacen todo lo posible por estar en contacto conmigo y bueno, yo agradezco mucho el esfuerzo. Deseo de todo corazón que las cosas mejoren el próximo año y que mis rutinas sigan siendo una alternativa o la primera opción de activación física para muchos de ustedes y no solo sea por la cuestión del encierro. Recuerden seguir con sus entrenamientos con el calendario y bueno, todos los videos ya se encuentran aquí en el canal. Esperen las nuevas noticias para el próximo año, nosotros estaremos trabajando para traerles estos nuevos proyectos muy pronto. No quiero cerrar el año sin antes agradecer a todos mis Patreons, a los miembros del canal y a todos los que nos hacen sus aportaciones. Ustedes hacen posible este canal. Ya para terminar, quiero desearles a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les deseo mucha paz, salud, amor y sobre todo mucha felicidad. Nos vemos el próximo año 2021 y recuerden que juntos estamos creando una cultura del envejecimiento activo.